Bueno, primero mi saludo a todos los peones rurales del país. Segundo, que es muy lindo festejar en un día que también Colonizaciones entrega tierras y hay peones rurales que van a recibirla, arroceros, gente vinculada al tema del arroz. Empagos que para los muy urbanos, los muy ciudadanos son remotos, pero donde vive gente, trabaja y saca valor agregado y parte de la riqueza del país. Así que lo vivo con mucha alegría. Creo que hay que seguir con este trabajo de desarrollar el Instituto de Colonizaciones. Es una herramienta única en Sudamérica y extraordinaria y que no puede dejar de generar colonias y comprar tierras para quienes quieren acceder, que la lista todavía es larga, es más larga de las tierras disponibles. ¿Los derechos de los trabajadores están adquiridos y están en vigencia? Bueno, eso es lo que tratamos, porque los derechos, se votan leyes, se hacen decretos, pero después es imprescindible que la sociedad los haga suyo y los ejerza. Y ahí hay un proceso cultural de cambio. Los consejos de salario rurales han venido caminando, ha habido a veces algunas denuncias también, pero se va avanzando. Yo creo que con los años eso se va a consolidar. Sí, bueno, la verdad, primero, hoy es un día muy especial, es el Día del Trabajador Rural, y vaya por este medio un gran saludo a todos los trabajadores rurales. Sabemos lo que significa el trabajo rural en nuestro país. Todos sabemos que la actividad productiva, la actividad productiva rural, necesita escala, necesita capital, es muy difícil iniciarse en la actividad productiva rural si no se tiene capital. Desde el gobierno, y por suerte, desde hace tres periodos, un instituto que estaba con mucha dificultad y que había quienes querían cerrarlo por una definición política y con el apoyo de toda la sociedad, porque los fondos que utilizan de todos los uruguayos se revitalizó de vuelta el instituto, se compraron campos, se distribuyeron y se distribuyeron con criterios también de políticas diferenciales. Y bueno, y en realidad una adjudicación vinculada a un grupo de asalariados rurales integrantes de un sindicato, ¿no? Estamos hablando de un campo de más de 500 hectáreas, más de 500 hectáreas donde se va a desarrollar un proyecto productivo que está vinculado a la producción ganadera, pero que también va a haber actividades de ecoturismo, se encuentra el campo en la zona de Ramsar, peones de... Estamos hablando de la adjudicación de más de 500 hectáreas, a un grupo de trabajadores, el sindicato de trabajadores del arroz, que implicó una inversión de 1.400.000 dólares.